Se ha dicho de mí, que malgasto en pedazos mi vida soñando en triunfar Que me gusta mirar las estrellas, sabiendo que en ellas nunca voy a estar Que trabajo sin sueldo ni horarios, pagándome el tiempo con nuevos cumpleaños Se ha dicho de mí, que malgasto en pedazos mi vida buscando el amor Y que siembro en tantas direcciones todas las semillas de mi corazón Pero aún no ha llegado la fecha de cortar madura ninguna cosecha Pero mi oficio no lo cambio por nada, ni un mediodía, ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida Pero mi oficio no lo cambio por nada, ni un mediodía, ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida Se ha dicho de mí, que malgasto en pedazos mi vida buscando amistad Que lo mismo le tiendo la mano al que nada tiene y al que nunca da Pero a veces me siento tan solo, que no me acompaña ni uno ni todos Se ha dicho de mí, que malgasto en pedazos mi vida buscando verdad Que no acepto que sea la misma, para cada hombre de cualquier lugar Porque Dios tiene su domicilio, donde vive el alma de cada individuo Pero mi oficio no lo cambio por nada, ni un mediodía, ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida Pero mi oficio no lo cambio por nada, ni un mediodía, ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida Ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida